Vale, vale, gente. Continuamos, continuamos. Otra partidita, ¿vale? Estamos aquí con el compañero. Vamos a ver qué nos comenta el compañero aquí. Está limpio. Acá hay un cofre. Vamos al cofre, tío. Benditos cofres que no tengo nada. Vale, a ver esto. Agarramos por aquí. Ya se rompa, ya se rompa, ya se rompa. Órale, 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 órale. ¡Salte! Vale, 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 vale. Ya se lo sabía y se lo sabía el compañero. Vamos a esto. Perfecto. Electricidad de aquí. Vamos, 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 vamos. Rompe, rompe, rompe. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí lo raro es que hay gente que raramente dice al español, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Ahora que hay está el cofre, mírala. Jugoso, jugoso, jugoso. ¡Uy, momento! ¡Uy, momento! ¿Cómo vienen? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vienen para acá, vienen para acá! ¡Vienen acá, vienen acá, vienen acá, vienen acá! ¡Ven acá, vienen acá, vienen acá! ¡Ven acá, vienen acá, vienen acá! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hermano! ¡Vale, vale, vale, vale! Está limpio aquí, ¿eh? Esta es una... Una zona de muerte segura, ¿eh? Zona de muerte segura. Otro por allá al fondo... ¡Oh! ¡Gente aquí! ¡Gente por aquí! ¡Gente por aquí! ¡Es un bot! ¡A mí no, bot! ¡Pero menudo bot tonto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Entra! ¡Uy! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, bot? ¡Míralo! ¡Tío, tío! ¡Déjame! ¡Déjame en paz, tío! ¡Bot! ¡My friend, bot! ¡Me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo! ¡M momentico! ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Un momentico! ¡Me tomo esto, me tomo esto! ¡Cañamos esto por esto! ¡Vale! ¡Esto por esto, perfecto! ¡Aquí! ¡Y esto vamos a cambiar hasta acá! ¡Ay! ¡Me lo dejé! ¡Me lo dejé, me lo dejé! ¡Cañamos esto aquí! ¡Esto aquí! ¡Esto aquí! ¡Esto aquí al fondo! ¡Perfecto! ¡Y esto aquí! ¡Vale, muy bien! ¡Ahora esto por acá, esto por acá! ¡Y esto por acá! ¡Vale! ¡Recargamos, recargamos! ¡Todo bien, todo bien por aquí! ¡Uy! ¡Me está marcando aquí esta cosita, mira! ¡Esta armita me la está marcando aquí mi compañero! ¡La misma, no! ¡No sé, no sé! ¡Vale! ¡Por aquí limpio! ¡Limpio, limpio, limpio! ¡Perfecto! ¡Vamos por acá, vamos por acá! ¡Madera, madera, madera! Necesito, necesito algún botiquín, ¿eh? ¿Algún escudo o algo? A ver, por aquí está esto Más balas, perfecto Más balitas me sirven Acá también recargamos esto ¡Ah, no, acá hay un cofre! ¡Perfecto! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos a marcarle compañero a esto! ¿Quién se lo quiere? Y vamos a ir para acá Justamente A tomarnos esto que está aquí ¡Míralo, míralo! ¡Qué jugoso, qué jugoso, qué jugoso! Para mí y para mi compañero Un momento ¡Toma! A ver, acá hay un cofre ¡Ven! ¡Dale, vale, vale, vale! Acá hay un cofre ¡Ajá! ¡Este, míralo! ¡Perfecto! ¡Hermano del alma! ¡Tus amigos vuelan, hermano! ¡Vale! Nos tomamos esto ¿Y con qué nos damos? Nos damos con todo esto así Tal cual Vamos con todo esto Me tomo esto, me tomo esto ¡Rapidito, rapidito, rapidito! ¡Tómatelo, tomatelo, tomatelo! Hente, 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 hente ¿In here? ¿People here? ¿Somebody in here? They coming, they coming, they coming ¡Ah! ¡Es un alien! ¡You are crazy, man! This alien is crazy with me My friend Oh, look, here Ah, a bot An other bot Move, 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 move Move, my friend Here, 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 here Kill Kill I want to kill There you go Oh, another Another here Here, 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 here This, this house, this house, this house There you go No, no, no Oh, my friend Yes There you go, there you go, there you go This man, this man here My friend Very good, very good And other Other with you His team Very good There you go, there you go Oh Oh, my friend Okay Agarramos todo esto A ver, do you want this? Sniper Do you like this? Vale, agarramos esto Perfectico Vale, 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 vale Muy bien, muy bien jugado Muy bien jugado Vale, me marco aquí por una escopeta Una shotgun No, no tengo una shotgun Buen punto Me llevo una shotgun, hermano ¿Me la llevo? Es que no sé, tío Es que sí pueden servir Sí sirven Las shotguns sí sirven Dejo Voy a dejar esto Mira, te dejo esto Ay Mueve, 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 mueve Maybe in here Ok, vamos jugando muy bien, eh Muy, pero muy bien Me gusta cómo jugamos Vale Súbete por aquí Uy, ese bobo Es que soy bobo Y cuando eres bobo, eres bobo Ah, vi un escudo acá atrás Perfectico A ver, ¿me sirve o no me sirve? Así quiero Quiero este que está aquí, mirá Quiero este que está aquí Quiero este que está aquí Quiero ver desde lejitos ¿Me tomo esto? ¿Me tomo esto? Bueno, tomo, dije Vamos, 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 vamos Perfecto, muy bien Ahí estamos Ahí estamos Ah, me pude tomar ese y lo tonte Bueno, ya, en fin Da igual Después Después hacemos chequeo Vale, a ver Me pego un cofre también Vámonos Ahora aquí, ¿qué hay? Vale, escopeta esta Perfecto, toma tres si quieres Llévatelo Vale, vaya A ver, ¿con qué me lo llevo? La este Vamos a llevarlo a un sitio Mira, al final Al final, no sé Oh, look here Move here, move here Uh Vamos, vamos, vamos Dame un zapi Ok Ah Sí, bobo Es que sí, bobo, tío Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, mi amigo Oh, mi amigo There you go Vale, 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 vale A ver, aquí, ¿qué hay? Aquí, ¿qué me puede servir esto? Vamos a marcar Este minuto A mis compañeros A mis compañeros A ver si lo quieren Vale Eh Vamos, vamos, ¿no? A ver A ver Todos, todos A ver un momentito ¿Cómo que dejaste un escudo? Uno de estos aquí, tío ¿Cómo que lo deja aquí el chaval? Vamos, vamos, vamos Vamos, go, go Ok, todo cargado Perfecto Tenemos toda la cien, ¿no? Toda la cien Vale, vale, vale Ok Oh En aquí Shotings aquí No Sí, sí, sí En aquí Shotings aquí Mi amigo No disparan, tío Atrás Aquí, en aquí, aquí, en aquí en la auto, 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 en la auto están aquí, están aquí, están aquí ahí vamos muy bien, muy bien lo tomo, para mi casita perfecto, muy bien, ahora sí ahora sí, hermanito que aquí nos lucimos aquí nos lucimos, dándolo por todo necesitamos esto, hermanito a ver esta cosita, ahí estamos perfecto, esta no ahí está, ahorita, a ver esta el manzano este vale, ahí estamos, ahí estamos vida en el 100, vida en el 100, vida en el 100 todo limpio, perfecto, perfecto vale, vale, vale vale, todos están aquí con olores moradas aquí hay gente, mira acá aquí hay una cosa importante, mira aquí, aquí, hermanito dónde está, dónde está, dónde está, aquí vale, 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 muy bien, muy bien ay no lo puedo tomar, soy bobo yo soy bobo vale, marcamos eso para los demás, también esto vale vale, 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 vale acá hay un confre, tío vale en esta casa hay un cofre vale, tiene que estar acá arriba, ¿no? ¿qué pienso? uy, 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 ¿qué pasa ahí arriba? ¿qué pasa ahí arriba? si, aquí está el cofre, no, 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 no vamos, vamos, vamos muévete, muévete, muévete el compañero, el compañero, el compañero vamos, vamos, sal, sal, sal sal, sal, sal ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿dónde está el enemigo? ¿dónde está el enemigo? ¿qué pasa aquí, tío? Don't move, don't move, don't move Ok, ok, ok You have a medkit, Gavin Gavin, you have a medkit, Gavin Gavin, Gavin, Gavin El, 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 el game me da igual, eh El game me da igual, tío ¿Este qué es aquí, tío? ¿Este quién es? ¿Este qué es? Tío, manate, rata ¡Ay! 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 ¡Se está aquí el bobo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡In this, on! ¡This, this, 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 this! ¡Oh, oh! ¡In the floor! ¡Bruh! ¡What happened, bro?! ¡This man is here! ¡Here, here, 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 here! ¡I'll try kill her! ¡I'll try kill her! ¡You came to kill! ¡It's just one! ¡It's just one! ¡Here! ¡I marked! ¡I marked the one! ¡I'm coming! ¡I'm coming! ¡Here, here, 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 here! ¡Yes, yes, yes! ¡I know, I know! ¡No, my friend! Necesitamos algo que me pueda servir y me doy cuenta que me está grabando ya estamos grabando, ahora sí vale, a ver a ver, a ver, a ver a ver, aquí está el cofre el cofre, el cofre vale, a ver, compañero me di cuenta de que no me estaba grabando o sea, lo tenía en pausa el video soy bobo vale, no pasa nada no, no pasa nada ¡Oh! ¡Qué tonto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que iba a construir una escopeta otra y construy en vez de construir la escopeta construy una fama no te preocupes no pasa nada ¿Esto para qué? ¿Es para identificar a la gente o qué? ¿Los alien? No, no, no esto, esto es lo que está en la mano ¡Ay, mi agarra! ¡Mi agarra! ¡Alguida! ¡Pues es para leer! ¡Es 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 un alien! ¡Es un alien! ¡Es un alien! ¡Es un alien! ¡Ah, no es un marciano! ¡Ay, otra vez a mi, tío! ¿Por qué me agarran cada rato? ¡Suéltame! ¡Qué me chagas, que sí! ¡Otra vez a las notas! no es un voto que no voy a matar con la niña la misma la que tuve martes trabajo 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 la venganza no es buena siempre porque después la venganza las cosas malas aquí no es un voto es un voto es un voto pero que no es un voto aquí en el centro y contigo 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 gente en serio no hay uno pero tío 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 este bot que es el bosque este bot me odia este botcito me odia con toda su alma un poquito tengo gente alguien me quiere muerto aquí 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 que mante quina y aquellas pero Hay uno conmigo, aquello no conmigo Vámonos, Capitán Vámonos Ahí estamos ¿Dónde está eso? ¿Cuándo maté uno? Adiós Sexy ¡Oh! ¡Otro aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oh! 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 ¡Hola, galluta! ¿Te puedo utilizar? No creo que quiera, ¿eh? ¡Aquí, aquí, 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 amigo! ¡Ahora no traigo balas! ¡Lánzale algo, tío! ¡Lánzale algo! ¡Ahí estamos! Déjamelo, déjamelo, déjamelo. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Un momento, un momento. Bajo yo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se maneja esta cosa? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿De qué hogar? ¡Ay! No sé manejar. Ahí tienes, tienes instrucciones. ¿Qué no puedo? Vale. Un momento, no sé. No te he dado nada. Con el R, te bajas, con el R, te bajas. Pero yo no tengo R, ya estoy jugando el play. ¡Ah! Entonces, con nada. Es que no sé, no sé complejo, tío. No es como aquí, esto es como no sé. Vamos para allá. Oh, my friend. Está muy lejos de la zona, eh. Vamos para allá. ¿Aquí, qué dicen si está? 500 metros. Estamos vivos nomás tú y yo. Porque los demás se van, tío. Los demás se van. Acá hay gente. ¡Oh, mira! ¡Y va a entrar a ver! ¡Disparale, disparale, disparale! ¡No llegó! ¡Ay, es un team, es un team, es un team, es un team! ¡Es un team! ¡Uni bajes! ¡Uni bajes, tu hija, mira! ¡Sube, sube! ¡Avele, ale, ale! ¡Vamos a morir aquí, te vamos a morir aquí! ¡Vamos a morir aquí, vamos a morir! ¡Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir! ¡Disparale algo! ¡Adiós! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me da y me 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 da y... ¡Bum! Yo me caí. Yo me bajé uno. Ya, ya, ya. Pero uno no sirve, uno no sirve. ¡Uy! ¡Bum! ¡What? Ya me saqué el diente. A ver, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, hablando de dientes. Voy, 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 voy. Momentico, momentico, momentico. ¿Cuándo te falta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Sí, sí me cayó el diente, sí me lo quité. ¿Qué edad tienes? ¿12 años o algo así? No, tengo 10. Bueno, casi, casi, o sea, cerquita. Sí, cumplo 11 años el 14 de febrero. ¿Ya pasó, eh? O sea, de San Valentín, hermano. Mi hermano. Esa fue muy chida. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, a ver, cuéntame. Porque recibo dos regalos. ¿Cómo que dos? A mí no me dan nada. O sea, a mí duras penas y me dan las reedas de existir. Me dicen, bueno, pues, muy bien. Qué bueno estás aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Lo tienes, lo tienes, Dios? ¿Dónde está, dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Pero marca luego algo, digo. Ahí está, ahora, ahí va. Ya, ya, ya. Ahora sí me lo marcas, ¿no? No, 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 no. Ni me lo has marcado, tío. Es que es increíble. ¿Tú ya lo estás disparando, no? No, pero yo lo vi. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Martico, capetón, Martico. Vámonos. A ver, la gente, la gente, la gente. ¿Tiene equipo, tiene equipo, tiene equipo? Vamos. Yo digo que sí. ¿Velo? ¿Tiene equipo? No, no se ve. Ah, sí, allá va. Allá va uno. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Voy, voy, voy. Cúbrete, cúbrete, cúbrete algo. Pero, ¿por qué me pones esto? Es dos. Ya, 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 ya. Hay dos, ¿eh? Hay dos aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! Pero bueno. Estamos muertos. Mátala, 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 mátala. Tú puedes, tú puedes, dale. Dale. Ahí estamos. Uno más, uno más, uno más. Uno más. Dale, vale, gente. Continuamos por aquí. Y bueno, que antiguo, ni tan mal, ni tan mal. Pero bueno. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué? Qué bueno. Que morimos un poquito. No, vamos a subir por aquí. Vale. Lo que me gusta como tal, ya lo he comentado en nuestras ocasiones, es que... Aquí en Fortnite, bueno, puedes morir y ya te vas por culete. Y en Warzone, no, perdón, en Warzone, en Valorant es sí o sí, la acabas. Y ya está, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, como que... Y si me he querido otra partida, porque la gente no, no sé, no me cae bien, no me cae bien, no me cae así. O... O simplemente damos pena, ya no puedo. ¿Sabes? Entonces es como... Es como de... No, no, gracias. No, ya pasé por ahí, gracias, compañero. Vale, a ver, vamos a agarrar esto. Este me sirve mejor que esta. Vale, perfecto. Agarramos más vendas de estas. Perfecto, muy bien. Bájate, 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 bájate. Bueno, también otra pregunta que tengo aquí en Fortnite es por qué no puedo bajar cuando yo quiero. O sea, por qué no... O sea, por qué me tengo que esperar hasta que el personaje quiera bajar y baje. Por qué no puedo decir, ¿sabes que me quiero bajar aquí? O sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente, todo como la vida, ¿no? Vale. Agarramos esto. No, esto no. No, vale. Agarramos esto, perfecto. Y aquí hay un arma verde. Ah, amigo, un escudito, perfecto. Un escudito aquí, amigo. Me gusta, me gusta. Vamos por allá. Vale. Vamos a esto. Rápidín, rápidín, rápidín. Vale. Rápidín, rápidín. Vale. Y ahora... Creo que aprendimos algo nuevo, ¿no? Tomar un poco de... Uh, mira, aquí hay otro. ¿Pero qué es esto, guapitón? ¿Qué es esto? Vale, tomo esto. Aquí está libre, ¿eh? Aquí no hay gente por ahora. Por ahora aquí no hay gente. También pasa de que olvido. Olvida de play. O sea, cuando me di cuenta... Es que según yo le pongo play, ¿vale? Según yo si le pongo play. Pero cuando me di cuenta no hay play. Entonces me quedo como de... ¿Qué es lo que? ¿Eres lo que? Como... ¿O qué te pasa? ¿Sabes? Algo... Algo así me pasa. Vale, a ver. Y... A ver por aquí ni más. ¿No, verdad? No lo queda por ahí que diga... ¿Me sirve? ¿No, verdad? No, 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 no. Ya nada de eso me sirve. Vale. Vale, subo por aquí. Ah, también una noticia importante es que actualmente... Bueno, en este punto se ha confirmado... Otra vez no de manera oficial. Pero se ha confirmado que, bueno... Que posiblemente... Ya estén andando... ¿Cómo se llama este? John Lolan. El de Spider-Man. John Lennon, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Tom... Tom... Tom algo. A ver si se llama el chaval, ¿eh? Pero bueno, que qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya están... Que están juntos y... Y me da todo el gusto al mundo. Oh, my friend. Aquí hay gente, ¿eh? La verdad es que está muy lejos, tío. Está muy lejos también, ¿eh? ¡Uy! ¡Viene para acá, hermano! ¡Muérete, muérete, muérete! Momento, 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 momento. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy! 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 ¡Míralo, míralo, 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 míralo. Vale, momento, momento, momento. Acá hay uno, un compañero. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Se lo llevaron, se lo llevaron. Vale, vale, así se juega. Así se juega. Acá hay uno. Vamos a por este, vamos a por este. Vámonos. Compañero, muertico. Vamos. ¡Muerte, rata! Toda la gente lo persigue, ¿eh? Toda la gente lo está persiguiendo. Mira, acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos. Un team entero aquí, ¿eh? Team entero aquí. A team, 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 team. Uno ha bajado. Uno en el piso, uno en el piso, uno en el piso. Vamos, 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 vamos. Acá hay otro. Vale. Ahí estamos, dos juntos. Vamos, también este. Acá hay otro, ¿eh? Aquí otro, por aquí. Enlazamos aquí este. Ahí estamos. Aquí, 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 aquí. Vamos, 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 vamos. ¡Uy, mira, acá hay otro, hermano! Vale, un momento, un momento, un momento. Vamos, 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 vamos. Tírale, 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 tírale. Vamos, treinta, 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 treinta. Vamos aquí. Que me está disparando, ¿eh? Que me está disparando la rata asquerosa. ¡Vámonos! Hermanito, 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 qué jugada, qué jugada, qué jugada, hermano. Increíble, fabuloso, ¿eh? Fabuloso, 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 perfecto, ¿eh? Creo que, creo que no hay mejor manera de hacer esto, ¿eh? Tío, lo hicimos, lo hicimos que da, que da miedo, ¿eh? Que da, que da miedo, tío. Vale, me tomo esto, me tomo esto. Tío, perfecto, tío, compañero. ¡Compañero, Chipiter! ¡Oder, Jupiter, Jupiter! Very good, very good, Jupiter. Vale, Jupiter, Jupiter es un máquina. Es un crack, sabe lo que se hace, tío. Y sin más, ¿no, Jupiter? Vamos a poner esto aquí. ¡Perfecto! ¡Ah, yo no tengo! ¡Oh, my friend! Yo estoy tocado, ¿eh? Eh, no estoy tocado, 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 tocado todo esto. ¡Rapidín, rapidín, 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 rapidín! Me tomo también esto, pero algo que hemos aprendido es... No te lo tomes al aire libre. Esto no está así, ¿no está ahí, eh? Esto no está así, ¿no está vigilando, eh, chaval? Vamos, 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 vamos. Me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo. Ahí estamos. Esto es una chetada, ¿eh? Las naves alienígenas. Pero, tío, ¿eres bobo o qué? ¿Eres bobo o qué te pasa, tío? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vale, vale, vale. A ver, vamos para allá. Súbete, súbete, súbete. ¡Uy! ¿Qué hiciste? ¡Ah! Compañero, Parker, 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 Parker. Come, 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 Parker. Parker, 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 Parker. Parker. Vente, Parker, vente, 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 vente. ¡Uy! Pero, ¿qué pasa, Parker? ¿Qué es bobo que ha hecho para? ¿Qué es bobo o qué le pasa? Momento, 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 momento. El Parker es medio bobo, eh. Vale, 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 vale. Esta nave está más que tocada que mis calzones. Vamos por allá. Vamos por acá. Para acá, compañeros, para acá, compañeros. Y el Parker está aquí abajo. Lo agarra. Agarra al Parker, agarra al Parker. Es que el Parker no quiere ser agarrado, eh. Parker travieso, eh. Vamos, Parker. ¡A Parker! ¡Ah, rata! No quiere ser Parker. Vale, eh. ¿Por qué la gente es así, eh? Como, tío, te voy a llevar un punto y no quieres venir, tío. Bueno, en fin. Aquí estamos. Perfectico. Llegamos aquí, eh. Llegamos aquí. Aunque también está complicado, eh. Están atacando, están atacando dos naves alienígenas. Vale, vamos a, vamos a querer aquí, a ver que hay, a ver que se encuentra aquí. A ver, todo limpio. Por aquí, perfecto. Uy, 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 uy. Vale, 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 vale. A ver, aquí. Está limpio, eh. Parece estar limpio aquí, eh. Parece estar limpio. Vale, vamos, vamos, vamos. Vale. Recibo otra nave alienígena. Esta nave, ya está en las últimas, eh. Ya está en las últimas, tío. Vale, aquí, más con algo. Aquí, ¿qué hay? Aquí, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a... ¿Qué es eso por aquí, a ver? A ver si hay algo aquí. ¡Bum, vale! Aquí está limpio, tío. Aquí es nadie. Doña Chochi está por aquí, eh. Vamos, 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 vamos con Júpiter. No. No, 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 no. Aquí está más limpio que mis calzones. Y nada, eh. Aquí está limpio, 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 limpio. ¡Oh! ¡Here, here, 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 here! ¡Pero me here! Vamos, 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 Júpiter. Pero tremendo, tremendo manjar de... De cosas que se ha agarrado aquí, eh. Vamos, 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 compañero. Se lleva el compañero más allá, eh. Se lo lleva. A ver, momento, momento. Me voy a hacer, me voy a hacer una sucia. Me la hago, me la hago, me la hago, me la hago. ¡Uy! No me la hice, no me la hice. No me la hice, no me la hice. Aumento, aumento, aumento Me lago, me lago, me lago, me lago Pero tío, ¿por qué no puedo? Vámonos ¿Eso chaval es lobo o qué le pasa? ¿Eso chaval es lobo o qué le pasa, tío? Creo que es aquello de chiquito Vamos, 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 vamos Esto para mí Ah, esta es de larga distancia, tío Esta es de larga distancia, tío Vale, ponemos esto Vale, 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 la escopeta no me sirve mucho ahorita Perfecto, el jumping este, vámonos Vale, a ver, voy a poner aquí tantito Me voy a cubrir tantito Y ya que me sobra, me la voy a poner yo Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Vámonos ¿Qué es mejor? Una dorada, una... Uh, my friend ¿Qué es mejor? Algo dorado O algo de oro Vale, me llevo un escudo Uno, perdón, un escudo no Este, un botiquín Vale Vale, vale, agarramos todo lo que se pueda Vale El compañero, ¿por dónde está esta nave? Ya está más tocada que su cola Vámonos, 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 vámonos Ay, el parque ¡Parker! ¿Qué pasa, Parker? I'm coming, Parker Oh, my friend Un time entero aquí Un time entero Un time entero Ojito con un time entero Vamos, 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 vamos aquí Este un time entero, macho Aquí, hermano Aquí, 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 aquí Vamos, 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 vamos A ver, a ver Hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos, lo hacemos Vamos, aquí, 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 hermano Vamos Vámonos Se puede, se puede, se puede, se puede Están como Están como ratas Están como ratas aquí, eh Es que por doquier, eh Están por doquier, hermano Vamos, 30 Estamos aquí, tenemos 30, hermano quitamos 30 hermano vamos 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 estoy tocado ya vamos se puede hacer pues a por aquí otro aquí está aquí está aquí está hermano aquí están aquí están aquí están aquí están aquí están aquí están vamos 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 se puede se puede se puede se puede aquí aquí hermano aquí 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 vamos 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 se puede se puede se puede se puede Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro Pero bueno Vale, vale, vale Vamos, 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 se puede, se puede, se puede, se puede Acá hay otro Uf Quédate, quédate, quédate Vamos, vamos, vamos Momento, momento, momento Momento Don't worry, don't worry, don't worry Momento, momento, momento Don't move, don't move, don't move Me tomo esto Vale, 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 compañero Vale, vale, vale Uf Hermano, 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 hermano ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me llevo esto No, esto no, esta, la épica Ah, la épica es la... ¡Uy! Vamos, 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 vamos Una alienigena Una alienigena aquí, eh? No, eh Una alienigena aquí Muevete, muévete, 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 muévete Move, move, move Oh, here, 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 here They are here, they are here Moment, moment ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? ¡Oh! ¡En la casa, en la casa, en la casa! Están aquí. ¿Puedes ver los otros? ¡Oh, mi amigo! ¡Damos! ¡Abajo, baby! ¡Oh, mi amigo! ¡Atrás de mí! ¡Atrás de mí! ¡Estoy muerto, hermano! ¡Oh, y segundo lugar! ¡Pero bueno!